Tengo el cuello largo, 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 desde aquí todo lo veo. Tengo el cuello largo, 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 casi toco el cielo. Puedo comer las frutas de los árboles más altos. Y parece que estoy todo el día masticando, pero en verdad estoy rumiando. Tengo el cuello largo, 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 desde aquí todo lo veo. Tengo el cuello largo, 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 casi toco el cielo. Tengo también una enorme lengua y un enorme corazón que sube mi sangre a mi cabeza con su bom, 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 bom. Soy de África y soy tan mágica, soy pacífica y me gusta vivir en libertad. Me gusta vivir en libertad. Tengo el cuello largo, 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 desde aquí todo lo veo. Tengo el cuello largo, 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 casi toco el cielo. Tengo el cuello largo, claro. Gracias.